No, porque eso, con eso no puedes vivir. Ahora lo estoy viendo allí, allí, blanca, viene hacia mí. Momentos que cuando parece que ya la tengo encima, se difumina, pero es una cosa que me persigue todo el día. Hombre, si quieres, se puede ir a un curandero. ¿Curandero? No, no. Yo conozco quienes con nervios van por asunto de nerviosismo, si que han visto alguna cosa. ¿Han ido a algún curandero? Hay una aquí en Icazegueta, si quieres te acompaño. ¿Curandero? ¿Curandero? Gracias.